Hola tío, el turco llaman, Gonza Figueroa, estamos aquí en el aire de la radio, ¿cómo te va? Hola turco, Gonza, buen mediodía, ¿cómo andan? ¿muy bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿y cómo está este mediodía en Mendoza? Fabuloso, fabuloso, un sol, todavía antes, ahora cuando está el sol allá arriba se pone lindo, después de hacer cuanto bajo a la mañana de temprano, se pone ácero, pero la verdad que hermoso el clima. Muy bien, contame hasta donde puedas o como vos lo sientas, ¿cómo está el equipo, cómo llega el equipo, independientemente de ese fastidio comprensible que tiene que ver con los errores arbitrales que en los últimos tiempos siempre han sido en contra de gimnasia? Sí, bueno, como vos decís, la verdad que el último partido con Agropecuario, por ahí el partido, llegó a un punto de explotar, gracias a decirlo, que salió en todos lados, que los últimos minutos nos buscamos prácticamente paradas, y bueno, nos vemos con algunos colegas de Agropecuario que la ponen para atrás, que ya lo terminan, porque ya la hora cumplía, y bueno, ese partido de por ahí, después del penal, nos hacen el segundo gol, que también está Anosay, primero, por ahí, medio dudoso, y justo también un gol nuestro, que está bien anulado, que convierto yo, pero un compañero quiere participar y está Anosay, ahí no dudan y levanta la bandera. Y eso también es otro error, que por ahí contiene esto, con Belgrano, también de goles anulados, con los éxitos, y se hace un cúmulo de cosas que, bueno, llegamos a un humano, y por ahí explota, pero nada, ya vimos cómo está la página, hay cosas que nos detienen de nosotros, y ahora se ve un bonito partido contra Quilmes, lo bueno que venimos los dos arriba, y la verdad que para mí va a ser un gran partido. Está muy bien. Sentís que, en algún punto, es un partido especial para vos, lo esperás de manera diferente, querés mostrar todo aquello que sentís que tenés, y que no pudiste del todo mostrarlo en Quilmes, o es un partido entre dos equipos que pelean, y hoy por hoy estás totalmente focalizado con tu carrera y tu vida en Mendoza. No, como hoy, sí, por ahí es un partido especial, porque tengo muchos conocidos, muchos amigos, inclusive, de ahí dentro del francés, imagínate que fueron muchos años, y especialmente, obviamente, uno acá, si me toca jugar, trataré de hacer lo mejor posible, defender esta camiseta, pero lo digo de manera tímida, estuve hablando una semana con algunos de los chicos, y volver a verlos también va a ser una alegría grande, así que, como te digo, los dos venimos arriba, va a ser un lindo partido, si ganamos nosotros, nos despegamos un poquito de Quilmes, y si gana Quilmes, inclusive, nos puede pasar, así que, tenemos mucha expectativa acá, también con el grupo de Toresumada 3, y sacarnos también esa mochilita que tenemos de local, y que no podemos venir de sumarlo, dale. Tiro, ¿qué imaginas de lo que van a hacer ustedes, o qué vienen charlando, lógicamente, sin contarnos lo que pasa en el vestuario, pero sí, claramente, entendiendo que Gimnasia Mendoza tiene un muy buen torneo de bicicleta, que le cuesta de local, y que además se enfrenta a un equipo que está ahí, en la pelea, como Quilmes, ¿no? Sí, sí, tal cual, Gonzalo. Bueno, Quilmes es un gran en la categoría, siempre tiene la responsabilidad de salir a buscar nuestros puntos en cualquier cancha, y bueno, nosotros con nuestras armas, sabiendo que no nos podemos despejar de tanto atrás, porque Gimnasia te la hace pagar, se lastima, es un muy vertical que sale rápido de contra, que, como te he dicho, busca mucho a los pivotes, tanto a Mariano, como bueno, también hemos visto el señor Ponte, para cantar bien para afuera, y tratan de lastimarse con centros, también explotando esa espalda, que por ahí ha salido mucho a los chandales nuestros, pero sabemos que también nosotros tenemos la responsabilidad, como te dije, de sumar la tele local, de cambiar este chico, que fue la primera rueda, una rueda muy buena de visitantes, que local no tanto, y tratar de educar ese equilibrio, que nos permite estar arriba, y nada, si queremos ser protagonistas del torneo, y seguir siendo, tenemos que corregir esas cosas del local, que nos ayudan a no tener tantos puntos. Y conociendo a Gimnasia, y sabiendo lo que está peleando, y lo que está buscando, ¿dónde ves los puntos más altos del equipo de Saba, y cómo entendés que hay que jugarle? No, bueno, justo ayer estaba viendo una tabla de, ¿cómo es? La tabla de goleas a favor, y nosotros éramos el equipo más goleador, creo que con 23, y Quimena nos pasó con 24, ahí te da cuenta la capacidad goleadora, su delantero también, nos han convertido, nosotros también creo que de otra parada, somos un equipo muy fuerte, pero va a ser un partido lindo, donde creo que los equipos, hablando políticamente, no se van a respetar, se van a atacar, por ahí va a ser un partido de transiciones rápidas, que el que esté más fino, y el que pueda sacar detrás, va a ser el que se va a llevar el partido, pero yo creo que, un partido así, lindo para verlo, de la fuerza obviamente. Contame, contame tío, ¿cómo está el piso? En algún momento trascendió, que iban a resembrar, y que iban a jugarse este partido, por algunas horas, aquí se manejó que el partido podía ir al Malvinas, y finalmente va en la cancha de gimnasia, en el Ero Taglie, ¿cómo está el piso? Sí, sí, se encogió hace 10 días, cuando salió la planificación, ya había salido el día todo, se había dicho que íbamos a Balvinas, ya empezaban a resembrar nuestra cancha, y bueno, después no me corrió los días, esa versión se apagó, y nada, vamos a jugar así en el mixto, la verdad que ahora, hoy justamente hicimos un poco de fútbol ahí, y mejoró, no estaba al 100%, pero mejoró a lo que venía haciendo hace 2 o 3 semanas, se la vi un poquito mejor, pero bueno, si te digo que está a 10 puntos, no lo está, por ahí acá el invierno es muy crudo, y se quema el pasto, hay lugares que se nota que el pasto está quemado, pero bueno, vamos a ver a ver si se aprovecha mejor, y yo creo que por momentos se va a jugar bien, y por momentos se va a jugar mucho a la segunda pelota. Contame, ¿qué lectura haces? Está claro que es un tiempo donde el público no juega, lamentablemente todavía seguimos en un fútbol que es sin público, ya estábamos acostumbrados a solamente el público local, y esta pandemia ahora nos dejó también sin ningún tipo de público, pero digo, ¿hasta dónde sentís alguna clave, algo que te explique por qué les cuesta tanto de local, y por qué tienen tan buenos números de visitantes? Sí, mirá, es difícil explicar, porque voy a decir, siempre cuando arranca un torneo, la cosa más fácil que hacer es tratar de hacerse fuerte local, y tratar de acuñar de distantes, esa era la típica, y acá fue totalmente lo contrario, por ahí tampoco nos tuvimos a cuenta de suerte, que digamos, visitantes, nos han llegado dos o tres veces por partido acá de local, y nos han convertido, y después se nos hizo muy difícil poder, poder, ¿cómo es?, poder dar vuelta el resultado, o poder empatarlo, por ahí, bueno, con Riestra parecía que nos sacábamos la musa, y también nos ganó ese colegio muchísimo, y por ahí el visitante, con un planteo, no sé si tanto hablando de particular, con un fútbol, han llegado nuestra canita, y movilado, después, en la cancha muy dura, pero en principio ahora, se han aburrido, jugando a buen fútbol, pero es difícil explicar, como te digo, que por ahí nos faltó también esa fuente de suerte, y también, obviamente, los lugares de Estudia, no pasando la fecha, y ven que vos, de lo que has tomado otros líderes, y se esperan un poco más, y se explotan, pues, tu, tu falencia, o tus lugares más frujos, y viviendo así, semana a semana, la verdad que el fútbol, lo ha cambiado mucho, y te pasan, 6 videos, antes, antes de cada partido, y te destruye, a mí es así, es una realidad, pero como te digo, ojalá que en esta rueda, podamos, ojalá que, podamos mantener, el visitante, lo que vimos haciendo, pero, lo voy a mejorar el local, porque sí, también, el público, como decís, por ahí, nos faltan mensajes, de mismo, le deben pasar a la títula, aunque se pruebe bastante bien, la gente también, cumple su rol, y uno la necesita, el aliento, pero bueno, ojalá que cambie la mano, para nosotros, en esta rueda. Está muy bien, independientemente, del conocimiento, el tuyo, el propio, ¿no? que lo conoces, y muy bien, al plantel. Pozo, tus compañeros, ¿qué imagen tiene de Quilmes? ¿Qué sentís, que es lo mejor, que tiene, el equipo, de Saba? Bueno, una opinión personal, que tengo yo, que es un equipo, que estaba lo que puedo, también, conoce sus administraciones, y trata de, de minimizarla, y un equipo, que sabe a lo que juega, que lastima cuando juega, que también, se sabe, se sabe cuidar, cuando lo tiene que hacer, pasó, un día vacío, con el San Martín, de Tomumán, y lastimó, y después lo acerró, fue paciente, juntó las líneas, se repregó un poquito atrás, y es contra el partido, eh, yo creo que también, tiene mucho recambio, cada vez que entra, bueno, Tommy, Tommy Blanco, cada vez que entra, la disciplina, esos minutos que le dan, lo aprovecha al máximo, y tiene jugadores, que de aquí, ya te das cuenta, que en el canté que tiene, mucha jerarquía, conozco a varios, y bueno, María no, 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 donde está, así que nada, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros, pero como te digo, hablando jurídicamente, tratar de no respetarlo a Kirchner, y salir a buscar la entrada.